Hola, soy Maxi del Mejor Equipo Intercell y arrancamos Marca Deportiva Número 25 con TAM Biónica, Ciudad Mágica Muchas gracias, Silvón Gracias No, no, estaba de barbudo así que me saqué la barra y quedó lo bonito Vos también son mi cabal Muchas gracias a vos por venir y verlo en tu actividad Mi partido fue Ibi, bueno Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Un aplauso para venir ¡Vamos! 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 Me gusta que seas tan dramática Saludos a toda la vida Muchas gracias Gracias muchachos Quiero un saludo Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Yo sigo de largo voy a buscarte Que noche mágica Muchas gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Felicitaciones Me mataste a morir Por todas partes Un abrazo Muchas gracias 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 A la una A la dos A la tres ¡Juve! 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 Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando Cantan y marichigas La noche se prestará mucho más Yo no he estado bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas ¡Juve! 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 Conchacido de largo voy a buscarte Que noche mágica C Kirby Conchacido debozcarte Buñita Conchacido de largo Que es el cual se queda De hecho Se quema las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta Verte caminar a ser Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se quema las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta Verte caminar a ser ¡Venga! 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 Cogí le dices. Lo dices, lo dices. Bien, bien, lo dices. ¡Vamos a verte caminar y sé! Me quedo con muchos asillos de la vida a buscar Me matan como te molestes por todas partes Se queman las horas de esta manera a mí me esperas Como me distrae de caminar y sé! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas No. Me contenta No. Me matan como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera nadie me espera Como me gusta verte caminar a ser Que noche va a quedar el lugar de Buenos Aires Como me gusta verte caminar a ser Que el comercio es un lugar nuevo para saludir ¡Felicación! 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 ¡Felicación!